Cientos de personas volvieron a salir a las calles en 100 ciudades de Estados Unidos para exigir justicia por Trayvon Martin y rechazar el veredicto del jurado que encontró no culpable de los cargos a George Zimmerman por el asesinato del joven de raza negra. La madre de Trayvon lideró las manifestaciones en Nueva York, en donde pidió que el asesinato de su hijo no quede impune. Ella, junto a líderes de la comunidad negra en Estados Unidos como el activista Art Sharpton, pidieron además equidad en el sistema judicial de Estados Unidos. No vamos a estar callados, vamos a seguir luchando por lo que es justo y por la justicia. El objetivo de las concentraciones fue exigir al Departamento de Justicia que presente cargos federales contra George Zimmerman por violación de derechos civiles. El mensaje es justicia para Trayvon y para toda la gente negra. El caso de Trayvon Martin ha originado un debate sobre el racismo en Estados Unidos y también el rechazo a las leyes estatales que justifican el homicidio en defensa propia, como es la de Stand Your Ground de la Florida, que exonera de culpa a la persona que ejerce fuerza letal contra su atacante por considerar que su vida esté en peligro. No creo en la ley Stand Your Ground, porque no creo que muchos de ellos hayan pasado un test psicológico para usar un arma. La ley Stand Your Ground no funciona con nuestra comunidad en particular. Pese a la presión de las manifestaciones en diferentes estados, todo apunta a que el fiscal general Eric Holder no aceptará la revisión del caso por el Departamento de Justicia por tratarse de un asunto local y no federal. Desde Nueva York, Karina Cartagena, Ecuador TV, su televisión pública.